En diciembre de 2020, la sonda espacial japonesa Yabusa 2 trajo a la Tierra muestras del asteroide Ryugu, que se encuentra a más de 300 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Al analizarlo, los científicos descubrieron que está formado, entre otras cosas, por al menos 20 aminoácidos que son esenciales para la vida. Los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas. El asteroide contiene una gran cantidad de material, de materia orgánica rica en carbono también, que probablemente, dicen, se originó en la misma nebulosa que dio origen al Sol y a los planetas. Este hallazgo, consideran, podría dar pistas para comprender los orígenes de la vida. Gracias por ver el video.